A partir de ahí el caos. En Pamplona y en la comarca amanecía bajo una intensa nevada que ha colapsado los accesos de tráfico a la ciudad desde las localidades que la rodean. Hoy la tónica general han sido los retrasos importantes en colegios y en centros de trabajo. A esta hora las cosas ya están tranquilas. Sara Fernández, adelante. Muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes. Seguimos en la Ronda Norte. Como veis ahora la circulación es la habitual. Situación muy diferente la vivida aquí a las 8 de la mañana. Los movimientos del día a día, el llegar a acudir al trabajo, llevar a los niños al colegio, se han hecho para muchos insoportable. Hasta hora y media de retrasos que han tenido que superar los vehículos atrapados en un gran atasco, que es el que se ha vivido aquí en esta Ronda Norte de Pamplona. Pero no solo eso, también ha habido problemas en la autovía del camino a la altura de Cizur Mayor o incluso en la AP15, en Puello. El perímetro de Pamplona se ha convertido hoy en una gigantesca ratonera. En Cizur Mayor el atasco ocupaba a primera hora de la mañana cerca de un kilómetro, con 40 minutos de retención. A las 11 de la mañana el atasco llegaba ya a la altura de Galar. Policía Municipal y Policía Foral no daban abasto para gestionar el tráfico, aunque en la vía superior que conecta con Cizur Menor el atasco era absoluto. Ha sido imposible llegar puntual al trabajo, incluso en algunos puntos lo imposible era salir de casa. En Sariguren han necesitado hasta dos horas para llegar a la rotonda. Dos horas y pico. Fatal. Por lo menos he llamado ya al trabajo para que por lo menos sepan que estoy aquí. Estoy atascado. No sé si estaba previsto la caída esta o no, pero bueno, ha sido una... es que las rotondas, los atascos, la gente unos con otros, o sea, una pasada. Veo muchas diferencias. Pamplona estaba totalmente limpio, Egues fatal, Cizur bastante mal, atascado. No sé si depende de los ayuntamientos o de qué, pero hay diferencias. Con semejante panorama, muchos han optado por ir caminando, haciendo virtud de los inconvenientes. Como encantadas. Las dos encantadas han ido. Hemos llegado mucho antes andando que en el coche. Ahora veo que hay un poco de fluidez aquí, pero complicado. Aunque a algunas les ha tocado repetir trayecto. Tiene mojada todos los cartetines, todo el pantalón, le ha entrado todo agua. Y ahora vuelvo. Y ir al cole otra vez andando. Pero bueno, bien. Con alegría. Alegría por las aceras y preocupación en carretera. Ha sido una mañana peligrosa, con el hielo como principal enemigo. Aunque sin duda uno de los sucesos más trágicos de esta jornada lo hemos vivido en este punto de la autovía del camino, cuando al filo de las 8 de la mañana un vehículo que salía de este túnel del perdón dirección Logroño se ha salido de la vía arrollando a cuatro personas que en ese momento se encontraban prestando auxilio a los ocupantes de otro vehículo accidentado. Dos personas han resultado heridas graves y otras dos heridas leves. Pero es que además, minutos después, un guardia civil que se encontraba aquí gestionando el tráfico ha sido también arrollado por otro vehículo resultando herido leve. Las cinco personas han sido trasladadas al complejo hospitalario de Navarra. Quienes han optado por la Ronda Norte tampoco se han librado del atasco y han necesitado más de dos horas para conectar Villaba con Berriozar. El atasco ha durado hasta las 10 de la mañana, coincidiendo con el cese de la nieve en la cuenca de Pamplona que ha devuelto la normalidad a sus vías principales.